No hay ninguna variación referida a lo que es la entrega de ayuda, insumos para la comunidad. Nosotros continuamos lo que son las coordinaciones y la entrega de ayuda a los 15 municipios. Hemos mantenido las reuniones de coordinación tanto con la Intendencia, con las gobernaciones, con los alcaldes, con las distintas seremías, con los distintos servicios que están involucrados en esta emergencia de déficit hídrico y también nosotros como ENEMI Región de Coquimbo mantenemos también las coordinaciones con lo que es el nivel central. Debemos recordar que estas precipitaciones junto con las de la semana pasada, si bien es cierto, vienen a paliar en algo lo que es el problema del déficit hídrico, para nada solucionan en la totalidad lo que es la sequía en nuestra región y por lo tanto nosotros en la medida que sea necesario vamos a continuar con la ayuda de la comunidad.